Hola Buggers y bienvenidos al canal de los Oceano. Hoy las chicas de los Oceano han preparado un video para ustedes compartiendo nuestros productos y artículos favoritos del mes de marzo. Espero y lo disfruten y hay que empezar. Perdonen las fachas antes que nada, pero me acabo de salir de bañar, me maquillé y dije, déjale, grabamos rápido el video porque ahorita me voy a ir a la escuela. Entonces ya no voy a tener tanto tiempo. Y bueno, aquí está mi parte. Les voy a enseñar mis tres cosas favoritas del mes. Soy una gorda, lo admito, porque dos productos es cool, así que... La primer cosa son estas. Chips, oh my goodness. Las amo con todo mi corazón, son las culpables de mi barriga. Pero no importa, las amo. Son súper buenas y me encantan. Y me traje, me tuve que traer un paquete porque desgraciadamente aquí en México no lo venden. Y me traje uno. Pero sí, se los recomiendo, pruébenlo, está súper bueno. Y mi segunda cosa son estos dulcecitos que cuando fuimos a Los Ángeles, Clarissa sacó y nos ofreció y me encantaron. La verdad que me gustaron muchísimo. Deberían de probarlos, son súper buenos. No les puedo decir cómo, pero son súper buenos. Y hay de diferentes saborcitos. Te compré el de fresa, pero esos son de... De... Sandia. O sea, de... Buenísimo. Y por último, mi tercer producto. Es esto. Ya lo tengo. Y mire Big Love. Como si no se ve. Como si. Pero, oh my goodness. En serio, esto... Es todo. Está súper, súper, súper padre. Y la verdad que lo recomiendo muchísimo. Está un poco caro, pero vale la pena. Porque aparte esto, no sé cuándo me lo voy a acabar. Si es que me lo acabo. Pero me encantó. Y bueno, esto es todo. Por el video y mi parte de ahora. Espero les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Hola, vloggers! Ahora es mi turno de compartir mis tres cosas favoritas del mes de marzo. Vamos a comenzar con la primera. Que es este Liquid Tana de Anastasia. En el color Pure Hollywood. Y estoy obsesionada. Es el que traigo puesto ahorita. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y una de las cosas que me gusta más de este es que... Algo que he notado en los Liquid Tana es que te resecan los labios. Y este, para nada. Para nada te los reseca y me encantó. De hecho, te lo pones y está súper cremosito. Y ya que se seca, no se sienten tus labios resecos. Y eso me encanta. Es un big plus. Big, big, big. Y me costó como 20 dólares. Voy a dejar el link para que ustedes también puedan comprarlo en la descripción. Por si les gustó también. Mi segundo artículo, también maquillaje. Es este rubor de la colección de Zach Pozen con MAC. Y está chulísimo. Se los enseño. Miren, es un color como súper para el verano. Tiene este cafecito para que te mires bronceadita. Y este anaranjadito con Glow. Oh my God. Está hermoso. Miren, es el que traigo ahorita. Es un color súper cálido. Y no sé, siento que se mira muy de verano. Y se mira chido con el Glow. No sé, me encantó. Este también me lo he estado poniendo todos los días desde que lo compré. Algo que no debería porque es edición limitada. Y ya que se me acabe, tal vez ya no vaya a ver. Y creo que voy a ir a comprar otro. Porque la verdad me encantó muchísimo. De hecho, cuando les busque el link para que ustedes también lo puedan comprar, lo voy a comprar. Si aún está disponible. Y si no, discúlpenme muchos, mucho, mucho amores. Pero creo que si lo buscan en eBay, tal vez allí lo encuentren. Sí, ya está agotado. El tercer artículo, que me encanta y estoy obsesionada. Y si me siguen en Snap, saben que me los pongo todos los días. Son estos lentes. Miren qué chulos están. Me encantan. Me encanta la reflexión. Miren, se miren súper chidos con el Glow. No sé, me encantan. Perfectos para el verano. Pero sí, estos son de la tienda Aldo. Que regularmente venden zapatos. Pero he notado que siempre tienen unos lentes súper chidos. Siempre se inspiran de los diseñadores así más famosos. De hecho, estos son una inspiración de unos Dior. Pero bueno, están chidos. Es una inspiración y whatever. Estos me costaron 20 dólares. Y los Dior, yo creo que cuestan como unos 300 y algo. Así que mientras ahorro para comprar los Dior, pues estos se ven chidos, ¿no? Bueno, estos son mis tres favoritos del mes de marzo. Espero y los hayan disfrutado. Y vamos a ver quién sigue. Ok, amigos. Ahora es mi turno. Mi primer producto es este Glow Kit de Anastasia. Es el Cream. Que se llama Cream. Y son cuatro iluminadores que me encantan. Porque tienen muchísimo pigmento. No sé si puedan ver. Pero tienen muchísimo pigmento. Y me encanta cómo se ve en la piel. Y ya. El segundo producto es esta paleta de Urban Decay de One Stephanie. Me encanta porque tiene muchos colores neutrales. Y esos son los colores que más me gustan. Porque siento que son más fácil de trabajar con ellos. Y sí, me encanta esta paleta. Me encanta porque también tiene muchísimo pigmento. Y sí, muy bueno. Tienen que tratarlo. Ok, y el tercer producto es este kit de Clinique para lavarme mi cara. Me encanta mucho porque el tonificador siento que me cierra mis poros. Y eso me gusta mucho porque mi piel se siente súper suavecita. Y la crema me gusta mucho también porque me hidrata muy bien mi piel. Y me gusta que el día siguiente no manezco como grasosa. Y por eso me gusta mucho. Y esos fueron mis tres productos favoritos del mes. Ojalá y les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Bye. Y ahora les voy a compartir mis favoritos del mes de marzo. Mi primer favorito son estas sombras. Es de la marca Colourpop. Y me encantan porque tienen muchísimo pigmento. Estas en el color Weenie y estas en el color Telepathy. Son parte de la colección de Kathleen Lights. Y tienen una textura como súper rara. Son como muy cremosas. Y te recomiendo que uses tu dedo para aplicarlas. Mi segundo favorito son este polvo. Que es el Cody Airspun Powder. Y es un polvo transluso. Y a mi me gusta usarlo para la técnica que se llama Bake. Y es cuando dejas el polvo debajo de los ojos por unos 2-3 minutos. Y luego lo remueves el exceso con una brocha. Y este polvo me gusta para eso. Pero sí huele un poquito raro. Como huele como... A ver... Como perfume de abuelita o algo así. Pero si no te importa que huele un poco raro. Te lo recomiendo. Y el último favorito son estas esponjas. Que las compro en la tienda de 99 centavos. Pero también sé que la venden en Walmart. Y creo que en la Walmart están un poquito más caras. Pero en la 99 venden el paquete como de 36 o algo así. Por un dólar. Y me encantan. Las uso para difuminar. El corrector para hacer esa técnica de bake que les decía. A veces también las uso para difuminar la base. Me encantan porque son súper económicas. Y yo las tiro a la basura. Tiro la esponjita después de usarla como unas 2-3 veces. Porque luego se acumula la bacteria. Y no queremos eso. Ok chicos. Esos fueron nuestros favoritos del mes de marzo. Espero que les hayan gustado. Denle una manita para arriba. Si les gustó. Si no se han suscribido. No se les olvide suscribirse al canal de Los Oceano. Para ver más videos. Y nos vemos en la próxima. Bueno bloggers. Aquí se termina este video. Espero y lo hayan disfrutado mucho. Si les gustó. Acuérdense que nos ayudan muchísimo. Muchísimo dándonos una manita arriba. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y acuérdense que les dejamos todos los links. Para que compren nuestros favoritos. En la cajita de descripción. Nos vemos para la siguiente vez. Adiós. Adiós.